A partir del miércoles 15 de julio habrá toque de queda sectorizado en los barrios de Envigado como respuesta al aumento de casos positivos de COVID-19. La decisión generó polémica entre los habitantes. En este municipio falleció esta tarde el primer ciudadano a causa del virus. El toque de queda pretende beneficiar a las personas de la tercera edad que son las más propensas a morir a causa del virus. Ah, porque no se ve a tanta gente por acá, que se ve mucha gente y no se pone en el tapabocas ni nada. Afecta seriamente a otros como a los comerciantes quienes dicen que las finanzas cada vez están en saldos más rojos. Con este toque siempre nos perjudican mucho a todos nosotros. Porque si no sale la gente pues entonces van a rebajar mucho las ventas y todo eso. La decisión se tomó para los barrios La Sebastiana y Manuel Uribe parte baja luego de examinar un aumento en los contagios masivos en ambos sectores. Y ante el aumento de comparendos por violar la cuarentena. En coordinación entonces con la fuerza pública, policía nacional y ejército se realizará controles permanentes a partir del miércoles a las 7 de la noche hasta el miércoles de la semana siguiente en el horario de las 5 de la mañana. De acuerdo al decreto solo podrán circular quienes acrediten compromisos laborales o complicaciones de salud.